Yo soy el rey del jazz a coco, el más mono rey del swing Más alto ya no eres subí, esto me hace sufrir Yo quiero ser hombre como tú, y en la ciudad gozar Como hombre yo, quiero vivir, ser tan mono me va a burrir Hoopie do, quiero ser como tú, quiero andar como tú, chitar como tú, y con tu salud, dímelo a mí Si hay fuego aquí, me lo tarías tú Quieto, Nero Oye, primo Luis, ¿qué ritmo tienes? Bueno, ahora cumple con tu parte del trato, primo Dime cuál es el secreto de ese rojo fuego Pero yo no sé cómo hacer fuego A mí no me engañas, Mugly, un trato hicimos yo y tú Y dame luego, luego, el hombre en fuego, para ser como tú Y dame el secreto, cachorro, dime, cómo debo hacer Dominar quiero